¡Ánimo! ¡Y échale con Barturo! En las cantinas dejé mi primavera Me echan los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones No desprecies mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y ese es un grito Y como dice el compa Tabito Y no llores, compa Arturo ¡Compagüero! Yo no he querido desearte ningún más Y ni tampoco el hacerte padecer he comprendido Pues si vivo en el mundo Pues he nacido también de una mujer Yo me emborracho Las noches son sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Pero no es que no es mencionar Por eso se me lo dice Gracias.